No viene nervioso, no espanta, no viene temoroso Para sobra, no está y para defender a Bocan Bocan está en los pueblos, Bocan está yunan de Kosovo Fue cual país como bien, bota yud y Kosovo Y como yud y Kosovo no tiene deber y obligación de proteger a Bocan Proteger a Bocan gobierno, proteger a Bocan futuro de nos yunan No está brindando para nosotros, no está brindando para el futuro de nos yunan Y nos yunan, y nos yunan, y nos yunan, y nos yunan Nos siguiente generación, de cómo te dice vos en esa aquí Están aboneros y ya no tienen futuro más Están aboneros y no tienen país más Están aboneros y no tienen nada más No permiten más de renta, con la ayuda del gobernador No permiten más de en otraxi, con la ayuda del gobernador Con la ayuda del gobernador, el gobernador Tenemos que ir a laiedad para construir Entre todo a quien los dos no permitiese Nos bert�� para proteger el país Que nos ofrece que nos iunan que en el país hay que hay que hay que hay que haber Nos ofrece que nos iunan Después, el 19 de octubre, el mandato total está de cambiar el arreglo de Estado. No tenía clave, no tenía clave para sobra y maleza del sistema que está haciendo el arreglo de Estado. No se permitió que el asiento va a ir, no era corrupto, no era asiento, no era asiento de otro. Y cambiando el arreglo de Estado, no tenía el sistema de coalición más. ¿Qué es lo que nos da como pueblo? Bosán sostiene total. Cuando Bosán lo mira, en seis lunas, el proyecto de arreglo de Estado. En siete lunas, ¿y cómo? En la primera luna, la primera ronda de discusión, nos presentamos en la búsqueda y en seis lunas tiene un referéndum para Bosán. ¿Qué es lo que nos da como un referéndum para Bosán, la búsqueda y el arreglo de Estado nuevo? Entonces, no se acaba, for once and for all, que es el sistema aquí. Es una promesa. Entonces, si me noté en ese momento, otro no lo pasé. ¿Qué es lo que nos lo logré? Nos lo logré, para ese país que es un país democrático, que es lo que nos da como un pueblo, su voz, está contando. Pueblo, su voz. Bosán voto, Bosán voz, Bosán decisión. Bosán, Bosán soberano. La pueblo, Bosán soberano. ¿Tienes preguntas? Si tú en el que tienes preguntas, usa el micrófono para sobre. Ahora nos caben las preguntas. Si no tienes nada, vos tienes una proposición. Remarque. Si no tienes nada, ahora me vine con el lastro de la instrucción para vos. No te preguntas, no te remarques, no te proposiciones. Ok. ¿Ablés? ¿Cuál es el soldado? ¿Cuál es el soldado en la cama? ¿Tienes un malo? No ponerme con el soldado en la cama. No ponerme con el Kiko. ¿Por qué están los soldados? ¿Por qué están los soldados? ¿Cómo te miedo de no ser el soldado? ¿Soldados te miedo de soldando? ¿Cuál es el soldado en la cama? No se vende que hay una pregunta aquí. ¿Es un contenido de voto en la cama? ¿Cómo nos puede asegurar que se está bien sin corrupción? Buena pregunta. ¿Es un punto que es un contenido de voto en la cama? ¿Cómo nos puede asegurar que no está bien sin corrupción y chanchullo? ¿Fácil me explica? ¿Cuál es el gobierno que tiene que tener que garantizar la secrección y la limpieza y la pureza de la elección? Pero de otra manera nos lo asegures Si no entre no, no Christian 생각ando la secrección No tiene que haber que tener la elección Pero no habrá ningún referéndum que nada Pues en este mes te queda Y tú vas a garantizar Y tú vamos a retocándanos El gobierno que queda El día diecipio de octubre Otra manera, no te aboran, no. Ahora, lo que me pide por Santa es lo siguiente. El gobierno tiene que quedar para garantizar la elección. Pero no se toma medidas para ahora que no te juega de cumplir el voto. Solo un día instruccionando que no puede entrar con el teléfono, celular, cámara, Kiko de una urna para no sacar para atrás de tu bambisa, no hay más voto, no hay más que 150. Si tu partida estoy haciendo 150 euros con 200 euros. No puedo. Que viene ese punto. Ese ahí me pide vos, para resfaldarnos, para sacar y poca. Por lo demás, mi hermano, me pide vos un día más, para nos mantener calma y seguir mis instrucciones. Mientras tanto, mi mano queda arriba, vos Santa queda tranquila. Día mi mano baja, es hora y tunga, ¿también? Debe para irse aquí. Que me enseñar, está mi mano al aire. Mi mano al aire, significa tranquilo, calmo, serenidad, juicio. En el momento que mi mano baja, vos Santa me sabe que tengo que suceder. Antes de irte señal, para no irse también, para no saber que te dirige yo en nuestro país. Por lo demás, me quiero pedir vos, para seguir con aquí, instrucciones aquí, exactamente al pie de la letra. Y para ahora aquí, la reunión aquí, me declaré, será, y me pide vos, para ir tranquilo, caminando para casa. Mientras, guarda próximo instrucciones. Y abandonen aquí, un les, un alá de sota, de otro mundo, día 19 de octubre a o, ribuncha viernes. Y no puedo escapar, y no tengo agua para lavar, ni servete para secar. Gracias. Viva Kosovo, viva Yunan de Kosovo, viva pueblo soberano, viva libertad, viva soberanía. ¡Gracias! Duda no suman que estulan, papay, padeng. Y equipan también ordena, manera simple. ¡Dankí! Buen recomiendo. Y temas que gratos. ¿Abre? ¿Vin? ¿Vin? ¿Va? ¿Vin? 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 Se estábamos, duramos y os voy a más. ¿Vin? ¿Vin? Pucha exfoliación conmigo... No se interesa la salida, no se interesa la salida, está arriba el balcón, arriba va, tranquilo, no se sale ordenada, no te impura.